El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar la Memoria y Cuenta del año 2018, donde destacó que un total de 74,7% del presupuesto de la nación se destinó a la inversión social y protección de los venezolanos. Además, hizo entrega del Plan de la Patria 2019-2025. El primer mandatario nacional realizó una serie de anuncios de carácter social, político y económico. Entre esos el incremento del Petro como unidad de cuenta que pasa de 9.000 a 36.000 bolívares soberanos, por lo que el salario mínimo de las y los trabajadores que está anclado a la criptomoneda nacional se fija ahora en 18.000 bolívares soberanos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.